Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les presento cómo ir reproduciendo la fresa por estolones. Un estolón es cuando la planta ya está grande, sale una guía, aquí está, sale una guía y sale una plantita de fresa. Cuando sale la plantita de fresa, pues la siembras y de esa plantita de fresa sigue otro estolón, la vuelves a sembrar y aquí otro estolón más. Vamos a darle seguimiento a este estolón para que tú veas cómo es el desarrollo. Ha pasado una semana y seguimos con el monitoreo para ver cómo van los estolones de las fresas. Como pueden ver aquí, ya empiezan a salir las demás ramitas, hojitas de la fresa. De este lado ya está saliendo otro estolón para otra planta de fresa. Llevaría una, dos y con estas serían cuatro, más las que resulten. Le seguiremos dando seguimiento en este lado, en la otra planta de fresa, a pesar de que está dando fresas y de buen tamaño. El estolón sigue su desarrollo, pero va un poco más lento, apenas está sacando sus raíces. Ya se pueden notar mejor. Aquí está su primera raíz. Pero va más lento porque tiene frutos. Ha pasado una semana ya del crecimiento de los estolones. Como pueden ver, esta guía, que era la primera, va un poquito más lento incluso que la de abajo. ¿Ya vieron? Crecen en diferentes momentos, en diferentes tiempos, cada quien a su ritmo. Por ahí va, vamos a tener otros por aquí. Monitoreamos el de arriba. El de arriba ya se instaló bien. Vamos a ver un poquito aquí. Miren, ya tiene raíces. Ya no lo volveremos a molestar. Ya está, ya no te volveremos a molestar. Ya se enraizó. Y aquí va el próximo estolón. Hola. Seguimos en el crecimiento de la fresa por estolones. Como pueden ver, ya la coloqué del lado izquierdo y abajo. Unas macetitas para ir estimulando las raíces. Vamos a ver por aquí. La estimulación que le puse, cuando nosotros la ponemos o acercamos cerca de la tierra, empieza a sacar raíces. Miren. Ya está bien enraizada. Ya tiene un hoyito preparado que le puse. Tiene tierra, acerrín. Y nada. Solita va a agarrar, solita se va a afianzar a la tierra. Y ahí va a ir creciendo. Para el siguiente estolón, hice exactamente lo mismo. Puse una macetita. Se prestó muy bien el estolón para llegar aquí. Vean. Las raíces son un poquito más chiquitas porque en esta maceta no puse nada de acerrín. Quise ver cuál era la diferencia de la estimulación del acerrín en la tierra con estos estolones. Y sí, efectivamente, con el acerrín se pronuncia más el crecimiento de las plantas. Si les gusta. Hace un pequeño orificio. La vamos a colocar aquí. De la misma manera, no la voy a molestar. Ahí va a quedar. Miren, cuando nosotros estamos cultivando la fresa y queremos hacer una reproducción exitosa, hay que esperar a que la fresa tenga estolones. Porque cuando nosotros lo hacemos por semilla, les checo la diferencia. Esta plantita es por semilla. Va muy lento su crecimiento en comparación del estolón que tenemos aquí abajo. Ha ido muy rápido. Este estolón ha procreado otros tres estolones y mi producción va a ir creciendo de plantas. Les presento otra que tenemos por aquí también. Su estolón. Ya está dando frutos. Va aquí. La estoy guiando hacia abajo esta para poder poner una maceta aquí a esta altura. Y poder orientarla hacia donde yo voy a tener tierra para ella. Pero vean. Más acá. Esta planta que tenemos por aquí. Estas dos son por semilla. Y su crecimiento ha sido lento, lento. Esta debe tener como unos tres meses y esta tiene como un mes. Su crecimiento es lento, lento. En pocas semanas nosotros nos podemos hacer de muchas plantas siempre y cuando la planta sea por estolón. Nosotros vamos a tener éxito. Entonces, pues mis recomendaciones son que tengan una plantita de fresa. La cuiden bien para que les pueda dar más hijitos, pero por medio de estolones. Si quieren hacer la práctica por semilla está bien, pero la reproducción es lenta. Bueno, espero que les haya servido y hasta la próxima.